¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay que entender lo que digo y hay que escuchar lo que digo. Primer tiempo tuvimos tres, cuatro opciones de gol claras. ¿Qué fue el factor? La claridad de cara al arco. Después, el segundo tiempo, en nuestro estilo y lo que pretendemos jugar, era muy difícil llevar a cabo lo que hemos tratado de hacer estas dos semanas que estamos aquí. Entendiendo eso, me voy muy orgulloso de mi equipo, venir a una cancha complicada, sacar un resultado y luego ir, porque es un resultado positivo, uno a uno de visita, pensando en casa después con toda nuestra gente, tenemos que ir a ganar allá, obviamente, y seguramente sea otro partido. Gracias. Sí, sobre lo que dice, creo que estoy de acuerdo con el profe. Nosotros no sacamos excusas a la cancha. Como te dije, enfrentamos un digno rival, nosotros nos adueñamos el primer tiempo, ellos quizás apuntan el pelotazo, por lo que vi yo como jugador, fueron generando y una que llegaron, nos concretaron con una decisión, bueno, del profe, que todavía nosotros no hemos tenido la oportunidad de verlo, y ya, entonces eso es lo que pienso yo. La cancha sí está un poco mala, la primera fecha, como te dije, que estuve acá, que no tuve la oportunidad de jugar, pero la pisé, la diferencia, como te dije, es ocuparse un poquito más eso, pero nosotros nos sacamos excusas. Como te dijimos, jugamos un primer tiempo, el segundo vamos a Medellín ahora. Hay cosas que todavía no me agradan, hay cosas donde quiero que el equipo sea un poco más equilibrado, por ejemplo, no podemos votar un tiempo, siempre hay un tiempo que no está bien, y estamos hablando de jugadores con madurez, jugadores grandes, y eso no me tiene contento. Pero mi equipo me gusta, me gusta porque tiene una capacidad de reacción importante, ya lo hemos visto en varios compromisos, pues el de hoy fue como se terminó, como se remató este segundo tiempo, fue extraordinario, y es la regularidad que quiero, que necesitamos nosotros como equipo, para poder sostener y conseguir los objetivos. Creo que el segundo tiempo fue más, más que todo un trabajo grupal, y creo que nos ayudó mucho a sacar ese gol que tanto queríamos, como al final no pudimos ganar el partido, pero dejamos la serie abierta para lo que se viene en Medellín. Bueno, buenas noches, no, muy difícil, muy difícil, obviamente jugar un terreno de juego tan, que la pelota no corra bien, pero bueno, eso no son excusas, sacamos un empate, uno a uno, balancear el partido, pues, un partido muy competitivo, y bueno, ahorita vamos a la ciudad de Medellín, el día jueves, y esperemos sacar el resultado para el partido nacional. Morelos, ¿qué tan difícil estaba la cancha el día de hoy? Muy difícil, muy seca, la pelota no corría bien, pero como te digo, no es excusa para nosotros, nosotros venimos preparándonos para jugar en cualquier cancha, pero bueno, sacamos un buen resultado, yo creo que ahorita la ventaja es para nosotros allá en Medellín, tenemos un buen equipo, tenemos un buen profesor que nos está hablando de la mejor manera, mostrándonos cada día, cada trabajo, cada entrenamiento, y yo creo que lo vamos a dar vuelta allá en Medellín.